... Gran Buenos Aires, un mundo aparte de 24 municipios y 14 millones de personas. Acá donde la inseguridad golpea a repetición, la policía suele chocar contra el absurdo y también contra la inoperancia. La de propios y ajenos. Primera situación, jueves 15 de mayo a las 19 y 30. Escuchá, la radio policial está haciendo un chequeo del combustible de los patrulleros destinados en Lanús. Sector 24, 24, comando. Cuatro, radio para 24. ¿Podría decir la cantidad de combustible? Medio tanque. 27, 27, comando. Cuatro, radio para 27. Combustible, favor, ¿cuánto tiene? Cuarto. 30, 30, comando. Cuatro, radio para 30, cuatro. Favor, el combustible, cantidad. Un cuarto tanque, cuarto tanque. Saber, informar que tengo menos de un cuarto, ¿eh? Menos de un cuarto de combustible. Cuatro, radio. Menos de un cuarto tiene este móvil, ¿cuánto tiene? Minutos después, la radio informa de un incendio en Montechingolo. ¿Se van a acercar Magdalena y Arias? Sí, Magdalena y Arias, ¿qué tiene? Aparentemente es un incendio, también auxilio o un domicilio. Magdalena 2310. Positivo el incendio. Alertado por la comunicación, un equipo de PPT sale para el lugar. ¿2500, justo? Sí, Palomino. Pero en el camino, escuchamos este reporte de uno de los patrulleros que tenía que llegar al incendio. Comando, comando, 33. Correo de 33. Bueno, le informo, nos quedamos, Cibles, acá en Luján, en 2500. ¿Copió 911? Sí, copiado, Guachalas. Hola, buenas noches, disculpe, ¿van para el incendio? No. Ah, porque hubo un incendio acá. ¿Eh? Me quedamos sin nafta. No te escucho, disculpame. Me quedamos sin nafta. Estamos sin combustibles para no tenerlo a buscar. ¿Sin combustibles se quedaron? Sí. ¿Es la primera vez que les pasa? No, bueno, es normal. ¿Se puede hacer cada mano? ¿Es normal? Normal, sí. Pero bueno, nos quedamos sin nafta. ¿Y pero cada cuánto se quedan sin nafta? Y... ¿eso cuándo? Es que... toda la guardia. Toda la guardia siempre te quedaba. ¿Y ahora qué estás esperando? A ver que vamos esperando que vamos a ver. A la nafta. ¿Y sabés dónde es el incendio? El incendio es el... Acá, en Iguate. En Magdalena y... Y bueno, va a llegar con el tema de la nafta. ¿Dónde tengo más de aquí? La precariedad es absoluta. Fijate el reporte que pasa este otro patrullero. Pase 11, 148. 148. El usuario le comunico, bajamos a base por falta de luces del móvil, no funciona la dirección hidráulica, no tenemos desempañadores. ¿Querés más? No hay cuantos, no hay cuantos. Tráfico cómico es poco. Después escuchamos una nueva comunicación de otra unidad. Para informarle que entre las calles, las calles y Melián acabamos de pinchar ruedas. Esperamos a un móvil para que nos auxilie. Y llegamos a este lugar donde quedó totalmente inmovilizado y sin una cubierta de repuesto. Estamos en Melián y la Salle, esto es González Catán, en la matanza. Este móvil hace 45 minutos reportó que tenía una rueda pinchada y que no se podía trasladar. Está esperando el auxilio. Vamos a tratar de hablar con ellos. Sin nafta, sin dirección hidráulica, sin cubiertas y ahora sin críquet. Son las 11 de la noche, estamos en Fermi y Orense, esto es el Palomar. Nos acaban de informar que un patrullero se quedó, tuvo un desperfecto técnico. Vamos a ver qué fue lo que está pasando. La verdad no, teníamos un problema mecánico. Uy, ¿qué les pasó? Nos quedamos con la camioneta. ¿Se rompió? Se rompió, sí. ¿Y qué se les rompió? Se reventó una cubierta. Está lisa, lisa. Vamos a buscar una cubierta de la comería que nos va a hacer. ¿Porque no lo pueden bajar? No, no, se quedó trabado. Se quedó trabado el coche. ¿El críquet? Sí. ¿Pero qué no es el críquet de la camioneta? No. ¿No es el críquet de la camioneta? Pedimos prestado una comería. ¿Y ahora qué tienen que hacer? Y ahora tenemos que esperar a que, bueno, que venga el comero a ver si él conoce su críquet. No lo puedo bajar. ¿Ah, este lo pidieron prestado? Lo pidimos prestado, sí. ¿A una comería de acá? Una comería de la zona. Cuando haga el tope, ahí baja. Hoy bajaba de pasito. Así es lógico que los operadores de la radio no encuentren patrulleros disponibles para atender emergencias. Mientras los policías intentaban destrabar el críquet en la frecuencia policial, alertaban sobre el robo de un auto a solo 700 metros del lugar donde estábamos. Se aproxima un hombre de esta dependencia que dice que en la calle Dan Maré y Mercedes Álvarez le acaban de sustraer un FIA 1 color gris. Dos Natalia, Natalia a pie. El críquet ganó la pulseada y el móvil de apoyo debió ir en búsqueda del gomero. Nos enteramos que el patrullero no solo tenía una rueda pinchada y un críquet inservible. ¿A qué hora fue lo del disparo? Esto fue a la noche. ¿A esta hora más o menos? Sí. ¿Ayer te lo dieron? ¿En dónde? Alta en la Carlos Verde. ¿Y vos estabas manejando y sentí un impacto? Sí, sentí un impacto, sí. ¿Y así cuánto tiempo puede andar este patelorregui? Y yo pienso que otra mano no aguanta. ¿Estos son blindados? Son blindados, sí, sí. Todo lo que es la cabina adelante es blindado. Las puertas, todas. Esa es nuestra cubierta. ¿Y este destornillador? Y ese destornillador lo tengo para agarrar el vidrio. Si no, se te cae el vidrio. Y si no se me cae el vidrio, sí. Tengo que tener una protección. Sí, igual la protección es a medias, ¿no? No, no, si se levanta bien el vidrio. Ah, se levanta, sí, sí, se levanta. ¿Gracias al destornillador se levanta? No, el destornillador me lo sostiene, que no se caiga. ¿Y el de atrás le pasó lo mismo? El de atrás fue un piedrazo. Pasaron 25 minutos desde que este móvil está parado. Ahí llega el gomero para auxiliar a la unidad. En el audio que vais a escuchar se resume lo absurdo y patético de todo esto. Un agente reclama desde su móvil en la calle la presencia de más policías porque los vecinos están muy enojados. El mismo agente pide que haya más presencia. Fíjate el grado de resignación que hay en la charla entre el policía y la base. En base opera, sargento Casanova, que está acá en el móvil. ¿No puede establecer usted con los demás móviles de la demás cuadrícula que si pueden regularizar el tema de patrulleros? Porque cuando nosotros llegamos tarde al evento, la gente me quiere bajar de móvil y me quiere quedar trompada, base. Por el tema del tiempo, ¿no? ¿Me toma? Afirmativo. Esto fue comunicado en la comisaría de Virrey del Pino y que dice constancia en el libro de guardia. El móvil 66 está en la departamental. El móvil de la cuadrícula 59 está con detenido. Y el móvil 90 está en la carga de combustible. Tengo el servicio externo que está con un herido bala. Es lo que hay por el momento. Se está dejando debida constancia en cada evento y se le indicó al oficial de servicio que dice constancia en el libro. Yo le entiendo lo que usted me dice, pero no tengo otro móvil. Claro, yo pongo en riesgo mi integridad física a mí y a mi compañero porque de tantos eventos que hay que nos supera los QTH, la gente, llegamos 40 minutos, media hora, nos quiere bajar de patrulleros y piensa que somos un superman. ¿Me entiendes ahí? Y el informe, este móvil, para que te haga construido, no tiene niña palabrista. En la noche del 8 de mayo, siete personas entraron a robar una casa en Lomas del Mirador. Cuando nuestro equipo escuchó la alerta de la radio, fue hasta el lugar. Sallo 668, ilícito consumado, 6 Natalia. Posee un equipo de comunicación con frecuencia policial. Los vecinos todavía estaban aturdidos por lo que acababa de pasar. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Puedes contar? Que entraron siete hombres y la policía, tesoro, mirá cuándo vino. Tres veces llamó, tuvo que llamar para que huñeran. Tres veces. En el superior me dijeron que me permanezca en el lugar hasta que baje el jefe de turno. Ahora, mirá, este chico llamó al jefe de calle. Llegamos antes que el jefe de calle del lugar, que confundido por las cámaras, se metió en una casa equivocada. Disculpe, le hacemos algo que pasó. No puedo contar. No, te equivocaste de casa también. Esto es por allá. ¿Cuándo lo tiene? Hoy, acá, el patrullero que estaba, está recorriendo 170 manzanas. Pasó esto. Ayer robaron tres coches. Cada vez que pasa una cosa como esto, el patrullero tiene que ir a cubrirlo. Con lo cual, ¿quién cuida al resto del barrio? Suponiendo que el patrullero esté bien, que no esté roto, que funcione todo, está recorriendo o parado. Hace un rato estuvo cuánto tiempo. Ustedes estuvieron acá, una hora. No sé cuánto tiempo habrá estado parado acá. Durante esa hora, ¿quién recorrió las 170 manzanas? Y sin esa hora, robaron otra casa. ¿Quién fue a la otra casa? El móvil de la otra cuadrícula. Y la otra cuadrícula quedó sin móvil. No, no. 170 manzanas. Dos hombres. O sea, dos policías. ¿Quién cubre esto? No son pocos los casos en los que los vecinos reclaman por la falta de atención del 9-11, porque no les dan respuesta a las demandas o porque directamente no les contestan. Fijate lo que pasa en este caso con un operador de radio que está pidiendo a un patrullero. La base hizo infinidad de llamadas hasta que le respondió uno. Los condensamos en apenas 9 para que te des una idea. La base, cuadrícula 32, octava base, cuadrícula 32. La base, cuadrícula 32. La base, cuadrícula 32. ¡Puede! No hay patrulleros o están parados, y con las ambulancias pasa algo parecido. En este caso hubo un herido de bala en Villarruz Udiaga. Tengo un masculino, me sigo ilícito, con un disparo de arma de fuego en la espalda, necesito que se desplace el favor en el acto. Háganme un favor, convóqueme el otro móvil al lugar. 33 de los pino. Tomado, tomado el novedad, ¿la artigado, Ruchi? Sí. Todas las novedades se ingresan de la misma manera, tentativa y ilícito, he tenido de bala en la espalda. Tomado, tomado, me das plazo en el hogar. El patrullero pudo llegar, y nosotros también, pero la ambulancia no. Me mandó nervioso y había un hombre tirado de espalda, con impacto de bala uno en la espalda y el otro no, no sé, porque lo llevó a la espalda. Nunca llegó a la ambulancia, ¿no? Lo tuvieron que llevar ellos, nunca llegó. ¿Suele tardar mucho la ambulancia de llegar? A veces sí, a veces es peligro. ¿Hay pocas ambulancias o muchas para todo el distrito? Calculo que sí. Si quieres escuchar más, escuchá este audio del comando radio de la NUS. 29, 9, 11. ¿Qué tiempo es la 29? Consulta, ¿está muy lejos de 14 de julio y 25 de mayo? Imaginante retirado, pero decime, no le estoy acercando. Tenemos una privación, sustraen una onda, color... A ver, no tengo color. Dominio 681, la sustraen dos masculinos y privan al conductor. Si tienes una cuadrícula más cerca, yo no le voy a conchar, porque estoy muy retirado. ¿A qué móvil se puede acercar? ¿A qué móvil se puede acercar a 14 de julio y 25 de mayo? ¿A qué móvil se puede acercar a 14 de julio y 25 de julio y 25 de julio? No te atiende, directamente se cortaba la llamada. Decí que pasó un patrullero, porque si no, no sé. Fue pura casualidad que el patrullero pasó por la esquina, yo me le tiré encima más o menos para que frenara y a raíz de que él tiró la data aparecieron los demás. Si no, tampoco. Desde el aire, el Gran Buenos Aires se ve inmenso y mucho menos hostil que desde la tierra. Abajo, la noche asusta y la vulnerabilidad de la policía también. Por falta de recursos, por ineficacia, por imprevisión. Y eso sí, olvídate de pedir ayuda si llueve. Los primeros que necesitan resguardarse son los policías. ¿Qué móvil está cerca de Márquez, 3558, entre Baladero y Tierra del Fuego? 4. ¿Corre? Se informa, me iba a poner a recuerdo. Se me está inundando el móvil. ¿Vocada, copiado? Señora, lo mismo para el 29. Estamos con el hilo roto. Lo mismo para el 18. Bueno. Sí, creo que lo mismo para todos. De media hora, desde abajo, un techo ya. El 833 igual. 15 lo mismo, comando. El 815. 424 mismo, no voy a vivir yo, no toco. ¿Qué móvil está cerca de la calle Márquez? ¿Qué móvil está cerca de la calle Márquez, 3558, entrebaladero y Tierra del Fuego? ¿Qué móvil está cerca de la calle Márquez? Rodrigo Alegre estuvo varios días con Leo Nicosia, por ahí recorriendo la provincia. ¿Qué encontraste? No, hay de todo. Lo que más llama la atención son los problemas de jurisdicción que hay en la mayoría de los distritos de la provincia de Buenos Aires. Cuando un delito cae claramente en el límite de un partido y otro, pueden pasar 20, 30 minutos hasta que la policía socorra de alguna manera lo que sucede. Nos pasó esta semana haciendo este trabajo en la autopista del Oeste. Un auto que era robado cayó en el límite de Ituzengó con Urlingam y en llegar la policía al lugar tardó exactamente 35 minutos. Que estuvieron discutiendo 30. A ver a quién le correspondía exactamente, a qué jurisdicción, a qué comisaría le correspondía. Pero la situación también sigue con otras provincias, digamos, no es lo que dice la provincia. Vamos a hablar de eso ahora en un ratito. A ver, te cuento cuál es la versión oficial del gobierno de la provincia con respecto a esto. Ellos cuentan que están por comprar 1.850 nuevos móviles para la policía de la provincia y que hasta ahora solo recibieron, equiparon 500. 250 Amarok, 150 Rangers, 100 Jotas Hilux y 100 Jotas Etios. Que están en marcha, no dice que lo hayan comprado, la compra de 30.000 chalecos antibalas y 10.000 armas con municiones. Y que incorporaron o están convocando a 3.500 policías retirados. Yo veía también que Santa Fe tomó lo mismo. En este caso, no sé si se habrá inspirado en Buenos Aires o no, pero que llamaron a policías retirados. También que de esos 3.500 que necesitan, 900 ya se incorporaron. Este es el argumento oficial. Obviamente esto no pasa solo en Buenos Aires y la idea es hablar de todo el país. Santa Fe es una de las provincias más inseguras del país. Y esta semana pasaron dos episodios que demuestran la inoperancia de la policía. Sí, uno de ellos fue que hubo 5 asesinatos en menos de 11 horas y por eso fue en la capital de la provincia, en Santa Fe. Y relevaron al jefe de la policía. El otro caso, que quizá es el más absurdo, sucedió en Labordeboi, un pueblito que está muy cerca de Venado Tuerto. Ahí también cerca de Rosario. Donde el policía, esta historia es increíble, el policía que tenía que cuidar la comisaría se fue y olvidó ponerle llave a la puerta trasera. Un grupo de delincuentes entró y se robó todas las armas de la comisaría. Es decir, vaciaron todas las armas de la comisaría. Sí, afanaron todas las armas, robaron todas las armas de la comisaría. En Labordeboi. En Labordeboi. Y en Rosario, ¿qué pasa? Porque también en Rosario conseguimos escuchar la frecuencia radial de la policía de ahí. La situación es bastante similar a la de la bonaerense. Patrulleros que están rotos, patrulleros sin combustible, es bastante similar lo que sucede. A ver, Rosario. A pocos kilómetros de Buenos Aires, la vulnerabilidad de otra policía provincial se repite. Pasa en Rosario, una ciudad de casi un millón de personas. La policía provincial de Santa Fecina tiene una enorme cantidad de patrulleros rotos. Otros se mueven por la calle sin patente. Mientras la gendarmería, convocada en abril para combatir el narcotráfico, triplica la cantidad de móviles en cada esquina. La desproporción de recursos es evidente y salta a la vista. Las fuerzas provinciales tampoco tienen combustible. No tengo COIS. A 819 estoy bajando a su factura. A las 8 y media me quedé sin combustible. Y lo insólito queda en evidencia cuando pinchan una rueda. No, no. It's Craig. 121, 13. ¿Qué ruedas? 4.500 Avellaneda, pinchamos la rueda. ¿Me puede mandar al gomero? Avellaneda, ¿lo quiero? 4.500. ¿Qué ha ido? Mañana, buenas noches. Hay como atención, decime dónde está 121. Avellaneda y al gomico. Alejandro, dame en fondo, de México. Avellaneda y Winter. No sé a la LJ por equipo. Son las 12 de la noche, estamos en el barrio Asindar, en Rosario. Acabamos de escuchar en la radiofrecuencia de la policía que un automóvil sufrió una pinchadura y está pidiendo auxilio para que lo remolten. ¿Por qué se quedaron acá? Porque pinchan. Ah, ¿y no tienen auxilio? No. ¿Pero por qué? ¿No tienen y se lo robaron? No, no sabría decirlo. ¿Pero no salen con auxilio? A veces sí, a veces no, pero no hay. ¿Y por qué no hay, por qué no tienen las cubiertas de los patrulleros? De repuesto, ¿no? No, no sabría decirlo. Lo que sigue ahora te lo contaba en el monólogo y realmente parece una joda, pero te juro que es cierto. Esto pasa en Villa Progreso, en La Plata. El terreno de una comisaría fue usurpado por los vecinos. El terreno de una comisaría fue usurpado por los vecinos que terminaron acuchillando a los policías. Un fiscal pidió el cierre de la comisaría frente a la inseguridad. Mirálo. Estamos en los tribunales de La Plata. Venimos a ver al fiscal Romero, que nos va a contar una historia que es el colmo de la falta de infraestructura policial. El fiscal pidió que cierren una comisaría por la inseguridad. ¿A dónde estamos yendo ahora? Ahora estamos yendo al destacamento Villa Progreso de la Policía de Provincia de Buenos Aires. Este es el límite entre La Plata y Berizo. Estamos en la avenida 122, que divide la ciudad de La Plata, de Berizo, en su intersección con 80. Justo en esta calle está el destacamento Villa Progreso, que es este barrio de Berizo. Yo estaba de turno hace cuatro meses y recibí un alerta radial, en el cual dos policías habían sido agredidos en la misma puerta de la comisaría. Cuando llegamos nos encontramos con un espectáculo dantesco, porque eran dos policías agredidos en la puerta de su comisaría, por las personas que están usurpando el mismo predio donde está la comisaría. Dos de las personas que están usurpando los terrenos de al lado, con cuchillos, salen corriendo hacia el personal policial y los empiezan a correr. ¿Qué le dijeron? Gato, ¿qué haces mirando? ¿Puedes bajar la mirada? Que no tienes que hacer nada acá. Nosotros pedimos apoyo a las comisarías aledañas y en la puerta de la comisaría de destacamento se empezaron piedrazos, atadas, y uno de ellos me pegó una piedra mía en la cabeza. ¿Y qué te cortó o te lastimó? Me produjo un corte, me trasladó personal de otra comisaría en el patrullero, porque tenía un corte y me estaba desangrando acá en la puerta de destacamento. Y eso, ahora pasaron cuatro meses, vos volviste a trabajar. Volvimos a trabajar, ellos ya salieron en libertad, están en la puerta, pasan constantemente de un lado hacia otro por la puerta de destacamento. ¿Las mismas personas que te agredieron? Las mismas personas, las mismas personas. Esto tan absurdo, tan insólito, que esta que es el contrafrente, la dependencia, tienen que encerrarse con un pasador, porque si no, corrieran el riesgo de que ser agredidos por atrás. Entonces, ellos estaban encerrados en su propia dependencia. Cuando llegamos al lugar, después de la agresión a los efectivos, vimos que estábamos en una comisaría donde el mismo terreno estaba usurpado a la derecha y a la izquierda. Es decir que los usurpadores, que todavía están, podían entrar tranquilamente por la puerta trasera a la dependencia, tenían acceso a los secuestros judiciales que están acá y, por supuesto, podían seguir con la agresión que ya se venía realizando. ¿Qué hizo la Jefatura Departamental hasta tanto se logra el desalojo? Alambró esto y, bueno, puso este velo de color verde para evitar también el contacto visual. ¿Podía pasar que los usurpadores estuvieran acá, en el patio de la comisaría? Claro, porque no hay límite, no hay ningún tipo de barrera. No había ningún tipo de barrera. Hay una barrera visible, pero antes no había absolutamente nada. Y tenían acceso, lo más grave, que tenían acceso a los secuestros judiciales. Porque el personal policial, como ya dijimos, se tenía que encerrar con un pasador. Porque si no, podían ser atacados por atrás. Lo que pasa es que el ataque fue por el frente. O sea, la policía se tenía que trincherar del lado de adentro. Sí, literalmente. ¿Esto que vos decís, de los bienes que eran capaces de agarrar una moto y llevársela, por ejemplo, o cosas así? Sí, estaban a su alcance, a su disposición. Por eso es que le pedimos en su momento al señor ministro que dé una solución inmediata. O la clausura directa, o la mudanza, o la expulsión de los intrusos. Que eso es una cuestión también judicial. No es exclusivamente de la policía. Por eso dijimos que una comisaría en estas condiciones no podía seguir funcionando. Porque no daba la seguridad que el pueblo necesita. De hecho, si se puso acá es por algo. Hubo un reclamo concreto de seguridad. Pero en estas condiciones no da ninguna seguridad. Por eso, lejos de poder combatir la inseguridad, se convirtieron en víctimas. Sí, son víctimas. Absolutamente. Son víctimas porque aparte los tuvimos en nuestros despachos. Una efectiva que decía, me agredieron por nada. Y otro efectivo, como no conocía esta realidad, que no era de esta dependencia, fue acuchillado. Y por suerte logró correr su cuerpo y la apunelada fue en su brazo. Si no, iba directamente al tórax. Lo más grave no es la usurpación. Lo más grave es el peligro que tiene la policía, que es lo que nos deben cuidar. O sea, es una paradoja absurda. No sé si en muchas partes del mundo pueden suceder cosas similares. No conozco tanto, pero creo que debe ser un caso, en Argentina, por lo menos inédito. Seamos federales con la inseguridad. Distintos casos insólitos en todo el país. ¿Qué es una? Exacto. Empecemos por Tucumán. Te iba una cosa insólita. Presos, dos presos por robo grabado. En una comisaría se escaparon, adivina cómo. Con una tapita de gaseosa. El estado de la comisaría era... Como una tapita. No, es cierto. Rascaron la pared con una tapita de gaseosa. ¿Por qué pudieron hacer eso? Porque las cañerías se habían podido toda la pared. Entonces estaba tan mal que rascaron la pared. Rascaron, 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 hicieron un boquete y salieron de la comisaría. Después los agarraron al final, porque realmente habrán hecho muchos pamentos. Pero lograron abrir el boquete de esa comisaría con una tapita de gaseosa. Y lo importante, estos casos que vamos a contar ahora de todas las provincias, representan un estado general de las provincias. Es decir, le tienen a Icardi y saquen de las tapitas. Claro. No es que son excepciones. En Tucumán, uno de los problemas más grandes es el estado de las comisarías. Por eso los elegimos. El otro caso es también de Tucumán. Es un asalto, una casa mano armada. 45 minutos de ladrones adentro, asaltando a la familia. Los vecinos llaman a la policía. Cuando se están escapando, ¿qué es lo que pasa? La policía los espera en la puerta. Ahora los espera en la puerta, pero tenían armas sin balas. Dura un minuto el tiroteo y los ladrones se van. Se escapan. ¿Por qué se escapan? Porque la policía se queda sin balas. Te doy un dato de inseguridad. No hay estadísticas oficiales de inseguridad en Argentina desde 2008. La Universidad Itela hace un índice de victimización que mide los robos, digamos, más o menos, es las familias que tuvieron un robo por año. Y en el caso de Tucumán subió de 26,89 en 2008 a 43,55 en 2013. Es un problema muy importante en la provincia. Entre Ríos. Otro caso bastante difícil de crear. Hay un helicóptero, se compra en 2012. Este helicóptero es básicamente para la policía de la provincia. ¿Quién lo está usando? El gobernador Uri Barri de la provincia. Para sus viajes está medio en campaña el gobernador y para sus viajes está utilizando... Uri Barri, devuelve el helicóptero, viejo. Y gasta, aparte gasta una plata. Gasta un promedio de 2 millones de pesos por mes para moverse en este helicóptero, tanto él como su familia, durante todo el año pasado. O sea que no se lo da la policía y encima gasta mucha plata. La otra provincia que es difícil de crear es Chubut. Esto que te voy a decir es cierto y es increíble. Durante la última etapa de la gestión de las neves había un jefe de las fuerzas llamado Juan Alé. ¿Y qué reglamentó el ingreso del personal sin el secundario cumplido? O sea, con un curso muy corto pasaban a ser policías de la provincia y ni siquiera tenían que tener el secundario cumplido. Hubo un montón de casos con problemas con esto. Esto se cambió ahora, pero todavía hay un montón en esas condiciones. Y hace 15 días detuvieron a un policía que fue a robar a punta de pistola en Puerto Madryn y que era esta camada de nuevos policías sin secundario cumplido. O sea que era un policía que se convirtió en ladrón. ¿Vamos a otro? Vamos. Santa Fe. Esta es increíble. Es más o menos como la contábamos antes. San Jerónimo Sud, no es ciudad de Santa Fe. Es un pueblo de Santa Fe. Lunes a madrugada de un lunes los policías están en la comisaría octava de San Jerónimo Sud. Los asaltan, los atan, les roban el móvil policial y las armas y se van a robar un banco macro. Roban con el móvil de la comisaría un banco macro. Y después tenés Córdoba que también... ¿Los encontraron a los tipos o algo? A los tipos no, no, después no se encontraron. La causa está abierta todavía. Mendiolaza. A 30 kilómetros de Córdoba capital, si vos entrás, ves en la avenida principal un móvil de control vehicular, te parece que esto es en serio, adentro hay policías y si pasa algo te salen a correr, ese móvil no tiene motor. Rotan los policías... Es presencia policial. Exacto. Sí, sí, bueno, lo mismo pasaba con el patrullero que estaba enfrente a la AMIA en Paster 611. Era un patrullero sin motor. Los ponen ahí porque... Para que parezca que se pasa algo. Para que parezca que hay alguien, digamos. Es como una escenografía de policía. Exacto. Y el último es en Misiones, que es una comisaría, ahora vamos a ver un tape, desde 2008 que está abierta. Una comisaría sin teléfono. Claro, vos decís en general la comisaría, uno tiene que llamarlo si le pasa algo. Bueno, desde el 2008 que abrió, pasaron todos estos años y todavía hoy no tiene teléfono. Está en el barrio 15, barrio San Isidro, de Posadas. ¿Cómo harán para llamar? Mirá. Una comisaría que no tiene teléfono. ¿Cómo es eso? No tiene teléfono. O sea, a la hora de que el vecino necesite alguna cosa, de que lo asalten o alguna... no sé cómo hará. Se trasladará hasta la comisaría. Porque de repente ellos dicen, bueno, el 9-11. Yo tuve una experiencia donde he llamado tres veces al 9-11 y no me han atendido. Entonces lo que me quedó es acudir a pedir ayuda a los vecinos. Y lo corrimos los ladrones. ¿La comisaría, ¿tienes mucho ese teléfono? Sí, de ahí vino. ¿Cuánto teléfono? ¿Cuánto tiene? ¿Tenía de la operación de 2008? Se llegan a romper los móviles, quedan archivados, se pinchan las gomas. El policía tiene que sacar de su bolsillo y tratar de ponerlo en condiciones. Hasta años atrás había comisaría que no contaban con móviles directamente. Los uniformes, por ejemplo, los entregan cada dos años. Sí, los entregan. Y no puede un servidor público estar todo desteñido. O sea, hubo un tiempo donde daban lástima. Se compran las balas, los chalecos si quieren estar protegidos. Todo lo que hace la indumentaria. El policía tiene que sacar de su bolsillo.